A ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta, a ella le gusta, baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party, este party es un safari A ella le gusta Todos miran cómo bailas, hoy tú andas con una nubal Mami, mami, con tu party, este party es un safari Todos miran cómo bailas, hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Vente conmigo Así es más sola conmigo Todo ese cuerpo que tú tienes Me vuelve loco y más cuando bailas pa' mí Esa mirada provoca y tú toda loca Te muerde los labios cuando suena el río Oye, papi, vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami We be así o que me gusta You know I like it when you're too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta, you know I like it when you're too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así es más sola conmigo Vaya me gusta Vente conmigo Así me gusta Saca la piedra que llevas ahí Y ese instinto salva que es que me gusta Cuando se pone de parda que empiezo a mirarla en la tela La merra que seguimos aquí Oye, papá Vamos con mis amigas para el party Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Cuando mi gente está aquí al tsunami A ella le gusta A ella le gusta A mí me gusta Baila pa' mí 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 Gracias.